Música Queridos amigos de la red, hoy estamos de nuevo aquí en www.visionglobal.net.be Pueden seguirnos a través de esta dirección electrónica y a través del twitter de la emisora que es arroba visionglobal1 o a través de mi twitter personal que es arroba trinomarque C, C de Caracas, C de Cegarra que es mi segundo apellido. Bueno hay varios temas de vigencia, de actualidad, no puedo comentarlos todos en este espacio pero si quisiera detenerme en un par, dos o tres que me parecen sumamente importantes. El primero de ellos tiene que ver con la reacción del gobierno venezolano frente a la visita que hiciese Enrique Capriles al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Perdón, Juan Manuel Santos. Esta es la reacción del gobierno. Lo primero que quisiera precisar es que quien fija la posición inicial del gobierno venezolano no es un miembro del Ejecutivo Nacional, sino que es el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón en el señor Diosdado Cabello, que es el jefe del Parlamento, presidente de la Asamblea Nacional, es el que toma la iniciativa y descalifica, agrede de manera inclemente al gobierno de Colombia y especialmente al presidente Juan Manuel Santos? ¿Cuál es la razón para que esto ocurra? Esa fue una visita, como se ha insistido en muchas oportunidades, una visita de carácter informal. Fue un gesto, si ustedes quieren interpretarlo de ese modo, como un gesto de desagravio de parte del gobierno de Colombia a Enrique Capriles, porque Colombia forma parte de la UNASUR y, como ustedes recordarán, la UNASUR, el 18 de abril, la víspera de la juramentación de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, había acordado que el gobierno aprobara, apoyar al gobierno venezolano para que se hiciese la auditoría de los resultados del 14 de abril según lo establecido en la Ley de Procesos Electorales. Es decir, no de acuerdo a la opinión de fulano, de tal o de tal o cual funcionario del Consejo Nacional Electoral, sino de acuerdo con lo establecido taxativamente en la Ley de Procesos Electorales. Eso fue lo que se acordó de UNASUR. Luego, la señora Tibisay Lucena y el resto de la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral tomó una decisión totalmente distinta y diseñó una auditoría totalmente chucuta, totalmente chimba para utilizar una expresión coloquial ampliamente difundida en Venezuela. Bueno, en vista de ese maltrato del que había sido Enrique Capriles, probablemente el presidente Santos decidió recibirlo en la Casa Presidencial, en la Casa de Gobierno. Probablemente hayan intervenido otras razones. Yo creo particularmente, creo que el presidente Santos decidió recibir a Enrique Capriles como un gesto de acercamiento con el expresidente Álvaro Uribe, quien ha estado apoyando, aupando a la oposición venezolana. No olvidemos que el presidente Santos está buscando la reelección y que ha conseguido resistencias dentro de Colombia. Y para él es fundamental obtener el apoyo, o al menos neutralizar, al uribismo, que es una fuerza política muy importante en el vecino país. Entonces, como parte de un gesto de Santos con Uribe, pues recibió a Enrique. Creo que ese es otro factor que habrá que considerar cuando tratemos de explicar las razones por las cuales el señor, el presidente colombiano, recibió a Enrique Capriles. En todo caso, para no elaborar más hipótesis, el presidente Santos tenía todo el derecho, todo el derecho a recibir a Enrique Capriles en la Casa de Nariño y tener con él un desayuno informal. Recuerden que el presidente Santos recibió a Enrique Capriles en mangas de camisa para quitarle solemnidad a ese encuentro. En cambio, Enrique sí fue con un flujo oscuro, como corresponde a la visita a un jefe de Estado. Bueno, todos sabemos la reacción, cómo montó en cólera el gobierno de Venezuela. Y esto es especialmente sorprendente porque cuando el señor Hugo Chávez vivía en el Palacio de Gobierno de Venezuela, en Miraflores, fue recibido nada más y nada menos que Raúl Reyes, quien después de la muerte de Manuel Marulanda pasó a ser el jefe de una banda de forajidos asesinos como son las Farc. Recibió a Iván Márquez, miembro del alto mando de la... Recibieron también y se reunió el gobierno de Venezuela con el mono Jojoy, también hoy desaparecido. Y la señora ex senadora de la República de Colombia, la señora Piedad Córdoba, que es una invitada permanente del gobierno venezolano y va continuamente a Miraflores. Y por si esto fuera poco, resulta que el gobierno de Venezuela le montó una estatua a Manuel Marulanda, llamado Tiro Fijo, creador, fundador de la Farc. Una banda de forajidos comprometida con el crimen, el narcotráfico, la narcoguerrilla, los asesinatos más crueles e inhumanos que se hayan cometido en Colombia durante los últimos 50 años. Esos bandidos de la Farc han puesto bombas, incluso en discotecas, en discotecas para asesinar a jóvenes colombianos totalmente alejados de la política y por supuesto de cualquier acto de violencia contra la Farc. Entonces, ¿qué era, por qué razón, con qué autoridad moral la gente del gobierno de Nicolás Maduro puede oponerse a que el gobierno de Colombia en uso soberano de su autonomía y de su soberanía decidiera admitir, incluso invitar y recibir a Enrique Capriles? Un acto amistoso, cordial, que es perfectamente normal en los países civilizados y en los países democráticos. Por ejemplo, en Europa es perfectamente normal que el jefe de la oposición de un determinado país haga un recorrido por los países vecinos se dé a conocer y dé a conocer las ideas de la oposición. Eso forma parte del principio democrático de la alternancia en el poder. La alternancia no es una filosofía hueca, vacía, sino que es una filosofía llena de sustancia. Y cuando se habla de la alternancia no solamente se habla de la posibilidad de que cambie un gobierno, sino también de que la oposición promueva sus propias ideas. O sea, como parte del desarrollo de ese principio constitucional que es la alternancia en el poder y dada la vecindad con Colombia era perfectamente explicable, comprensible e incluso necesario que el gobierno colombiano recibiera a Enrique Capriles. Yo no voy a insistir, por supuesto, en la naturaleza de la respuesta destemplada producida por Diosdado, por el señor Elías Agua, por el sociólogo Elías Agua y después por Maduro, sino que me interesaría más bien o me interesa mucho más tratar de explicar las razones por las cuales se produjo esta respuesta tan destemplada. ¿Por qué un hecho rutinario dentro de la vida democrática de un país adquirió esos ribetes, esa altisonancia que le comunicó el gobierno venezolano? Y aquí quiero aventurar una hipótesis y compartirla con ustedes. Primero, como decía al comienzo, es Diosdado quien emite la respuesta inicial. Hay que recordar que el jefe de las relaciones internacionales en Venezuela, de acuerdo con la Constitución, es el presidente de la República, que tiene algunas atribuciones fundamentales. Una de ellas, una de las cinco atribuciones más importantes del presidente de la República es conducir las relaciones internacionales. Esa no es una competencia que el presidente pueda delegar y mucho menos puede delegar en un miembro de un poder distinto al Ejecutivo como es el poder legislativo. Así es que Diosdado Cabello se tomó una atribución que no le corresponde. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué Diosdado Cabello pasa por encima de Nicolás Maduro? Eso les aseguro a ustedes que no se lo habría hecho a Hugo Chávez porque Hugo Chávez lo habría reventado, lo habría colocado en su sitio, lo habría mandado a callar y lo habría regañado públicamente por intentar pasar por la encima de la figura del presidente de la república. Pero se lo hace al pobre gobierno, al ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello la verdad es que no respeta mucho, no respeta mucho que se diga al gobierno de Maduro. Sabe que Nicolás Maduro perdió el 14 de abril, que perdió frente a Enrique Capriles y que la legitimidad de Maduro es una legitimidad prestada. Esa creo que es una razón muy importante, la primera razón. Otra razón muy poderosa es que el gobierno o el régimen para llamarlo más exactamente, el régimen de Maduro es un régimen que vive de la polarización, que vive de la confrontación, que vive anclado en ese esquema según el cual hay que polarizar, hay que tensar las fuerzas, hay que presionar de manera sostenida a la oposición, hay que impedir cualquier fórmula de diálogo o de negociación con la oposición que restablezca los equilibrios nacionales y que normalice la vida institucional y política del país. Ese es un esquema anclado en el alma del teniente Diosdado Cabello y por eso le impone a Nicolás Maduro y al subalterno Elías Agua esa respuesta. Bueno, yo creo que Diosdado Cabello debe ser, Diosdado Cabello no, el señor Elías Agua debe ser el asmerreír de las cancillerías de América Latina e incluso las del ALBA porque todo el mundo sabe que en un sistema político multipartidista de régimen parlamentario de régimen representativo con una democracia representativa lo más lógico lo natural lo que se espera es que la oposición intente proyectarse internacionalmente y defender y enarbular sus banderas en el plano internacional. Esto es lo más normal lo lógico lo que se espera en una democracia. Así es que esta reacción destemplada además reacción destemplada repito forzada artificialmente por el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello que no tenía velas que tocar en ese entierro porque Enrique Capriles hasta ese momento no se había reunido con ninguna comisión del Congreso colombiano no se hubiera reunido con el presidente del Congreso colombiano se había reunido con el jefe del Estado y presidente de la República colombiano el presidente Santos o sea que él no tenía por qué inmiscuirse en ese capítulo no tenía velas en ese entierro para decirlo de manera coloquial pero lo hace porque él mantiene una disputa con Nicolás Maduro que es bueno parte de esa lucha por el liderazgo por ver quién es realmente el jefe de lo que quedó del chavismo cierto el caso de que afortunadamente el gobierno colombiano actuó de manera inteligente le ha quitado presión al debate dijo que no iba a ir a ninguna diplomacia de micrófonos sino que iba a discutir la cosa de forma unilateral con el gobierno de Venezuela enfrió la polémica le quitó volumen a la discusión y luego de algunos días de unos pocos días pues todo pareciera ir de nuevo a la normalidad acaba de aparecer en la prensa de ayer que Nicolás Maduro comisionó a Elías Agua para que restablezca la normalidad de las relaciones con Colombia cosa que tiene que ser así porque para Venezuela Colombia es un socio comercial político cultural muy importante somos vecinos tenemos más de dos mil kilómetros de fronteras la frontera con Cúcuta es una frontera viva probablemente de las más dinámicas la más dinámica de América del Sur entonces a nosotros nos conviene especialmente tener una buena relación con nuestro vecino y a nuestro vecino le interesa tener una extraordinaria relación con Colombia perdón a nuestro vecino le interesa tener una relación extraordinaria con nosotros así es que bueno hay que entender que esto forma parte de la lucha democrática de la lucha pacífica civilizada por la democracia pero bueno Diosdado está induciendo a Nicolás Maduro y está induciendo al gobierno a cometer unos errores a cometer unas bifias que son realmente sorprendentes dejo este tema hasta allí y voy a tocar un aspecto un punto que también quisiera que me parece muy importante que a mí como sociólogo me parece especialmente significativo Nicolás Maduro ha dicho en repetidas oportunidades ya hace tres días acaba de insistir en ello en que va a armar la milicia la milicia popular que va a armar vamos a tener en Venezuela una milicia armada este fue el discurso de Hugo Chávez durante mucho tiempo y es el discurso que ahora retoma el señor Maduro probablemente no pase de una mera amenaza y de declaraciones vacías como suele ocurrir en este gobierno sin embargo ya la declaración de Maduro es en sí misma sumamente peligrosa y sumamente dañina que hay que enfrentar aunque nunca llegue a concretarse porque no se puede jugar de manera irresponsable con la violencia ni se puede amenazar a un país democrático con el uso de la violencia por parte de una milicia de un cuerpo paramilitar que no existe en la constitución para que cumpla con esas funciones ese es un planteamiento de origen guerrerista para más detalles es de origen marxista guerrerista porque es la versión del marxismo más vinculada con el Lenin de 1917 y luego con el Che Guevara y con Mao Zedong todos sabemos a que ha conducido a que condujo por ejemplo en Camboya en Campuchea las milicias armadas todos sabemos la de Goyina que significó el gobierno de Pol Pot cuya base estaba en la milicia armada todos sabemos lo que significó la revolución cultural china en la cual Mao Zedong señor irresponsable y criminal como pocos en la historia armó a jóvenes chinos para que masacraran para que atemorizaran para que amedrentaran y golpearan al pueblo chino bueno todos sabemos lo que ha ocurrido en Cuba con las milicias y como se han convertido en un cuerpo parapolicial esto es inaceptable que la democracia venezolana admita que un cuerpo paramilitar que un cuerpo que está al margen de la constitución reciba armas de la república en Venezuela la única fuerza que puede recibir armas y que puede ejercer el uso legítimo de la violencia es las fuerzas armadas y en todo caso los cuerpos policiales aprobados por la constitución y por las leyes en ningún caso pueden armarse aquí obreros bolivarianos ni mucho menos milicia bolivariana eso es un gesto de irresponsabilidad antidemocrático antinacional antinatura que el país tiene que encarar y que hay que denunciar y enfrentar cada vez que el señor Nicolás Maduro se tome la libertad o el libertinaje que es la expresión adecuada de formular ese tipo de expresiones que son amenazas abiertas contra la oposición esperemos que esa decisión que no ha sido respondida ni por la fiscal ni por la defensora del pueblo la señora Maduro la señora Ramírez que vive atacando continuamente a la oposición y que se ocupa solamente de perseguir a la oposición y no de velar porque se resguarde el marco jurídico y el estado de derecho establecido en la carta magna bueno ya que ellas no lo hacen a los venezolanos que tenemos conciencia y que creemos en la libertad y en la paz a nosotros si nos corresponde velar porque las leyes se cumplen se nos ha acabado el tiempo ha sido un placer estar con ustedes y bueno los espero el próximo martes a esta misma hora a las 11 y media de la mañana por aquí por www.visionglobal.net.be y síganme por favor a través de mi twitter arroba trinomarque y a través del twitter arroba visionglobal1 hasta luego a través de mi twitter no 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 CC por Antarctica Films Argentina